Hijo, yo sé que estás en tu entrevista y por eso no me contestas. Mira, cuando salgas yo espero que escuches este mensaje. Yo quiero ser el primero en felicitarte, mi hijo, porque yo sé que tú vas a conseguir esa beca porque eres el más inteligente. El mejor hijo del mundo, mi hijo. Estoy bien orgulloso de ti, mi cito. Tu papá está en el quirófano. ¿Lo están operando? ¿Por qué? Traía una herida muy grande, una fractura expuesta en una pierna. Si no lo operaban, hasta podía morirse desangrado. Mi papá, pobrecito. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Niño, ¿tienes la posibilidad de contactar a un familiar mayor de edad para que venga, firme la responsiva y se haga cargo de todo lo demás? No, señorita, nosotros no tenemos a nadie. Solo somos mi papá y yo. Mi mamá murió hace mucho. Papá, por fin despiertas. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada? Pues estaba yo sobre el triciclo, de regreso para la casa luego de la venta. De pronto volteé y vi un carro encima de mí. ¿No agarraron al desgraciado que me atropelló? No, papá, ni sus luces. Infeliz. ¿Dónde estoy? ¿Está en el seguro social, hijo? No, es una clínica particular, pa. ¿Particular? ¿Quién me trajo? Pues dicen que un taxista, pero que nomás te trajo y se fue. Ahora sí me dejaron para vender billetes de lotería. Mi pie, mamá. Ya nomás. Tranquilo, papá. Pues es que traías una fractura bien fea y sangrabas muchísimo. Al menos eso me dijeron. ¿Y mi triciclo? Pues no sé, papá. No he podido salir de aquí. ¿Cómo se les ocurra entrar en una clínica particular? Me hubieran llevado a un hospital de gobierno. ¿Sabes el dinero que va a salir todo esto? Pues igual y el taxista solo te trajo aquí porque vio que era el lugar más cercano. Tu vida corría peligro, papá. Mira, si no me mató el trancazo. Seguro me va a matar la cuenta que va a salir de aquí. Mira, papá, lo bueno es que estás vivo. ¿Qué pasó, generito? ¿Qué pasó, grande? Vine por la de la tanda. Te acabo de dar hace como 15 días, hijo. Pues sí, pero ahora va a ser cada ocho. Ah, pues así está mejor, ¿no? Micha y micha. No, lo mismo. No, es como lo mismo. Pues así apenas saco a medio vivir, hijo. Pues medio vivir es mejor que no vivir, ¿no, generito? ¿O qué? Ya, ya, tranquilo. No, 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 no. ¿Tú qué? Yo, nada. Está bien. ¿Siento que se plancharon a tu jefe? Sí, lo atropellaron. ¿Y ya saben quién fue? No, no se sabe. Pues lo siento. Por los tamales. Ahorita estaban chidos. ¿Tu jefe? Sigue en el hospital. Qué bueno. Qué bueno. ¿Tú le vas a ir con la chamba o qué? Pues sí, mientras. Pues sí, ¿no? Es que no nacimos con vara y que jalar todos los días para ganárselo. Así es esto. ¿Pasó, generito? ¿Sí salió? Era nada más. Acabas de comprar una semanita más de tranquilidad para tu negocio y tu familia, generito. Por eso me caí re bien, ¿eh? ¿Te ves, generito? Cuidado. Mendigos infelices. Pues no se enoje, don Genaro. Igual si ya le chocó estar en esa tanda, pues dígale que se va a salir y ya, ¿no? Que le den otro su número. Ya, concho, yo no sé si eres o te haces. Esos tipos lo que hacen es pedirnos dinero para dejarnos trabajar aquí a todos los comerciantes y vendedores. Es un extorsionador. Claro, ¿no te das cuenta? Treinta pesos. Ah, perfecto. Sí, diérmelo, por favor. ¿Sí? Claro, ¿cómo no, marchantita? ¿Están calientitos? ¿Están calientitos? ¿Cómo no? Gracias. Ay, sí, hombre. Felicísimo. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, gracias. Gracias. ¿Tamales? ¡Hola, papá! Ponle llave, te van a robar. ¿Qué pasó? ¿Cómo va la venta? Pues más o menos. ¿Más o menos? ¿Y eso por qué? Yo vi que se te acabaron los tamalitos. ¿A poco te sobraron? No, ninguno. Ah, ¿nos te quedaron buenos, no? Pues sí, es que hice la receta igual que mi papá. Eso, eso. ¿Y qué? ¿Cómo que es todo lo que te ganaste en el día? Sí, son casi 600 pesos. Casi 600 pesos, dice. Son puras miserias, hijo mío. Mira nada más. Lo que te podrías ganar trabajando conmigo. ¿Todo eso en un mes? ¿Un mes? No digas tonterías, papá. En un día. ¿En un día? Mira. Puro billetito del bueno, papá. ¿Y cómo por qué me pagarías eso? ¿Cómo por qué? Pues digamos que me está yendo bien en mi negocio, en esto de las tandas, pero pues no sé, como que ya más hace falta expandir mis horizontes. ¿Y ahí es donde entras tú? ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo cómo? Pues mira, te voy a contar un secretito, pero no se lo cuentes a nadie, ¿eh? Ahí tengo una lanita ahorrada y adivinen qué la voy a invertir, papá. En las drogas. ¡Uy! Nos va a ir peor muy bien. Y pues necesito que me ayudes a distribuirlas. ¿Cómo ves? Allí en el carrito de tamales. Pues ya te las llevas ahí en toda la colonia. ¿Quién va a sospechar de un tamalero? Ni mucho menos del hijo de don Mateo que lleva vendiendo tantos años. No, no, no. Eso de las drogas yo no le entro. Es bien peligroso y además, pues si te agarran son muchísimos años de cárcel, ¿no? No hay las tonterías. ¿Cómo te van a agarrar? No lo vas a ir gritando como los tamales. ¿Qué quieres gritar? ¡Ay, drogas calientitas! No seas tonto. Obviamente eso va disfrazado. Llevas tus tamales y ya te voy a dar unos tamales especiales. No, 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 no. Es que... No te estoy preguntando, niño. Estoy diciendo que lo hagas, ¿o qué? ¿Te vas a quedar a vender tamales toda la vida o qué? Pues toda la vida no. Yo tengo planes. No sé, terminar la prepa, estudiar una carrera. Es tonterías estudiar. Tu jefe ya se le fregó la pata, ¿no? Cuando salga ya no va a poder trabajar. Adivina quién le va a tener que trabajar por los dos. ¿Y tú cómo sabes que a mi papá se le fregó una pata? Niño, yo lo sé todo. También sé que debes una lanota. Porque a tu jefe se lo llevaron a una clínica particular y si no lo sacas, cada día se te va a ir haciendo chuncha y chuncha la cuenta. Es que... ¿Es que qué? ¿Qué le piensas? Si te conviene, ven nada más. Con esta lana sacas a tu jefe y hasta te compras una ropita que ya te ves medio molada, hijo mío. Pero... Pero, 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 ¿pero qué? Cuenta que pareces una hormiguita de esas hormiguitas que se la pasan ahí trabajando todo el día arrastrando sus migajitas. Vente por lo bueno, papá. Acá está el billullo, la marmaja, el billetón. ¿Qué es lo que quieres? Pues, ¿entonces? Mira, nada más para que veas que soy buena onda te voy a dar chance de que la pienses. Y si quieres, pues yo mañana mismo te traigo tus tamalitos especiales. Ya te los llevas a vender, mira. Lo que te espera, papá. Tú le piensas, me avisas, pilas mi niño. ¿Qué pasa, hormiguita? ¿Que ya vendiendo tus migajitas otra vez o qué? Lo que hago es un trabajo honesto. Además, prefiero comer migajas que vivir de andar picándole las entrañas a la gente. Si me das chance, tengo que seguir vendiendo. Chance, ¿a dónde vas? Que aparte no entiendes que ni aunque vendas todos tus mugrosos tamales vas a salir de amolado. Mira, tú lo que quieres que haga es un delito. Además, a ustedes no les basta con extorsionar a la gente que trabaja aquí, ¿verdad? Ahora hasta quieren venderles droga. Shh, cállate. Escucha a la gente, respeta ahí, señoras. Aquí eres bien intensote. Yo nada más venía a preguntarte si vas a jalar o no. No. De plano. De plano, es mi última palabra, ¿eh? Por favor, renuevelo. A ver, espérate. Si quieres que sea la cosa, no pongas. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Es tu bienvenida. ¿A dónde? Al sindicato. ¿Cuál sindicato? Al de mis trabajadores. ¿No sabías que todos aquí trabajan para mí? A ti te quería dar chance, pero te quisiste pasar de lanza, ¿no? Ahora te voy a cobrar derecho de piso. ¿A mí también? A ti también y a todos. Aquí todos trabajan para mí. Cada semana quiero mil varos. ¿Me escuchaste? No seas infeliz. Yo tengo que pagar lo de mi papá. No, no tengo que pagar lo de mi papá. Ni siquiera te iba a alcanzar. No, no. No, no. No, no. Por eso. Ya me dije. Voy a venir por mis mil varos. Vámonos. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas. Árbol que nace en torcido, nunca surra me endereza. Como dice el dicho, el canto verde te aprende. No sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho. No sabes bien lo que tienes.